Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas, nuestros 8 cursos de trading. Curso de trading de criptos, cómo armarse estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y Media de Hull, trading con Heiken Ashi e Ichimoku y estrategias de trading intradía. Sí, sí, estos son los 8 cursos. Pues bien, todos nuestros cursos acceso total durante un año por solamente 199 euros. Todos nuestros cursos acceso a los mismos durante un año por 199 euros y además te damos una hora de coaching gratuitos. Validez, verano de 2023. Si estás interesado nos escribes a este correo, toda la información la tienes en la descripción del vídeo con tus datos de contacto para poder contactarte, nombre e email y nada, esta promoción verano de 2023. Un año, todos nuestros cursos, una hora de coaching, 199 euros. Bastante, bastante barato. Un abrazo y hasta siempre. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Algo raro ha pasado con PP Coin, el meme coin, estos días. Y vamos a verlo un poquito. Fijaos, el día 25, en el punto de la Inco, se desploma un 15%. Se reporta un extraño movimiento de tokens que hace posible un rug pull. No sabemos lo que es, ¿vale? 15% luego que los desarrolladores enviasen el 4% del suministro total de PP Coin a los exchange, ¿vale? Entonces cayó. Estas transferencias, o sea, luego de que recientes cambios en una billetera multifirma y nuevas transferencias de token hiciera que los desarrolladores estuvieran haciendo un rug pull. Acusaciones, ¿vale? Una acción negativa en el precio, 15% de caída. Se han enviado 15.7 millones de tokens, o sea, 15.7 millones de dólares en valor a los exchanges, ¿vale? Y no saben exactamente muy bien por qué. Según datos de la aplicación de custodia Blockchain Safe Global, la parte buena es que ya podemos saber exactamente los movimientos de los diferentes tokens, la dirección de esta dirección, esta billetera, transfirió unos 15.7, aproximadamente el 3,8% de la oferta de tokens, a 3 exchange, ya una tercera dirección y una cuarta dirección no identificaron. Se enviaron a OKX, a Binance y a Bybit, y 400.000 a un monedero desconocido. No tenemos ni puta idea qué cojones pasa. A partir de esto, el día 26, surgen acusaciones del uso de información privilegiada en medio del robo de tokens. El analista on-chain Yazan informa de ventas internas de tenencias de PP con alrededor de 400 millones de PP vendidos, 400 millones de PP vendidos, lo que se linea con la exposición del equipo hecha por Pauli, ¿vale? El antiguo promotor de PP Coin, convertido en Crypto Influencer, ha presentado acusaciones de uso de información privilegiada contra el equipo de desarrollo o el robo de 16 billones de tokens, por valor de... Pues no sabemos. Probablemente estaré trabajando con múltiples ramas de la aplicación de ley para asegurar que el señor este y el resto de sus socios de PP Coin se han llevado ante la justicia. Como diciendo, oye, aquí hay un movimiento de insider, aquí se están moviendo cosas, aquí hay una ocupación privilegiada, se han llevado los tokens a los monederos para venderlos. Según el analista ha comenzado la venta interna de participaciones de PP con aproximadamente 400.000 millones de PP ya vendidos y se ha desplomado un 15%. Pues... Vale, o sea que hay acusaciones de que se está moviendo la pasta. Bueno, este es el gráfico. Bueno, el gráfico es efectivamente el día... Aquí hay una caída, el día 25, por el público de la INCO. Aquí hay una caída. Vale. A ver, este es el gráfico en realidad. Aquí efectivamente tenemos una caída, pero luego el resto del movimiento ha sido fantástico. O sea, PP está bien. Vale, el MemeCoin está bien, está hasta 0.000... Creemos que es esto, ¿no? PPCoin. Digo yo que será este. PPCoin. Vale, a ver si se ve aquí te lo... Sí, capitalización 354. Sí, es esto. No. No. Capitalización... No, no, no creo que sea este. PPCoin. Pues ya no lo sé. No lo sé. Vamos a buscarlo. PPCoin. Simplemente nos habíamos confundido. Es PP. Y aquí tenemos el día... Efectivamente, aquí viene un poquito de heavy. Vale. Pues sí, efectivamente. El día 24 tal, el día 25, boom, desplome. 24, ta, 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 que es el que nos enteramos el 25, caída. Pues una caída heavy. Bastante más de lo pensado. Y ahora parece que está recuperándome, pero aún así. Aquí tenemos 11, cayó hasta casi 8 y ahora lo tenemos en 9. Luego, aquí están los 420 billones europeos de tokens y de suministro hay 390 billones europeos. Y la capitalización 354 millones. Entonces, aquí se han sacado de los monederos multifirma con la firma de todos estos. Se ha llevado a OKX, a Binance y a Bybit y se están vendiendo. Entonces, hay una acusación. En el anuncio a la comunidad PP se confirma que 3 antiguos miembros robaron fondos del proyecto y luego cedieron el control al único miembro restante. Qué bueno. Ahora, quédate tú con el marrón. Las circunstancias de la misteriosa retirada de los 16 millones de las billeteras multifirma del proyecto PPCOIN han sido reveladas, señalando a 3 de sus ex miembros. Se desprobó un 15%, algo más. En medio de temores a la retirada de fondos, después de la comunidad detectara que se había, la comunidad no, un explorador detectara que habían retirado 16 millones de multifirmas. Aclarado el asunto, en un post de Twitter, uno de los miembros fundadores anónimos, anónimos es importante, detrás del proyecto proporcionó un comunicado a la comunidad desde la cuenta oficial de PPCOIN, detallando lo que había pasado. 3 miembros del equipo robaron abruptamente las formas de la multifirma y luego abandonaron el proyecto dejando el control al restante. Segaron la pasta y ahora quédate tú con eso. La multifirma estaba configurada para requerir 3 de los 4 firmantes. Estos 3 ex miembros volvieron a mis espaldas, entraron a la multifirma, robaron 16 billones, 16 trillones. 60% de los 26 trillones de token y los enviaron a los exchange para vendernos. Luego se le miraron a sí mismo de la multifirma en un intento de absorber cualquier asociación con PP, borrando todas sus cuentas sociales y dejándome un solo mensaje que decía, la multifirma ha sido actualizada, ya no es multifirma, es unifirma y la tienes tú, que es un cabrón, que me encanta, me encanta. El miembro fundador afirmó que la cuenta X y los 10 billones de PP restantes ahora están en buenas manos, las suyas, con los fondos listos para ser transferidos a una nueva billetera donde descansarán de forma segura hasta que surja un uso de los mismos o se queme. Que era difícil trabajar con los antiguos miembros desde el lanzamiento de PP Coen en abril y que habían frenado el progreso del proyecto hacia diversos objetivos. Desde que a la futura el miembro restante afirmó que harán lo correcto para la comunidad PP, ahora que los malos actores se han ido. Sí, sí, pero la pérdida te la comes. Desde su creación, PP está en desgracia plagado de luchas internas por parte del equipo de malos actores dirigidos por grandes egos y la codicia. Fijaos, aquí está claro. Esto lo estamos viendo en todos los proyectos. Grandes egos, codicia, luchas internas. ¿Por qué nos gusta Bitcoin? Porque no hay nada de eso. Así de claro, Satoshi Nakamoto o quien fuera sabía que el problema estaba ahí, se eliminó y ya no hay nadie que dirija la lucha, que dirija el grande lego, la codicia, el miedo, todo eso. Mientras proceso lo que ha sucedido, espera un futuro para PP en el que pueda operar con la mejor intención de la comunidad. Y los tokens en mente y sin miembros del equipo negligentes y sin chorizos y sin una situación de multifirma bloqueada que impida hacerlo mejor. El grupo está cerrado, la vieja cuenta de Telegram del dueño del grupo ha sido hackeada y el grupo ha sido finalizado. La reacción fue mixta, con algunos en apoyo y alcistas, mientras que otros cuestionaban la veracidad de las afirmaciones. Bueno, pues esto es lo que pasa, o sea que esto es una forma más de ver que son todos unos putos chorizos, unos choricitos super guay. Así que el problema de la mayoría de los proyectos es claramente este, ¿vale? Sí, este es el problema, el problema es el que viene a dicho aquí. Vamos a ver, malos actores, grandes egos y codiciosos. PP Coin, el resumen es el de siempre. Por lo de siempre, por las personas, malos actores con egos y codiciosos, los proyectos se van a tomar por el culo. Con lo cual, cuando un proyecto está bien, tienes que echar a todas las personas y dejarlo de forma automática. Y así, de esta forma, no hay posibilidades de que el proyecto fracase. PP, pues otro ejemplo más de los chorizos que hay en el mundo cripto, que son un montón. Así que, qué bueno, nos encanta este modelo, chorizos al poder. Un abrazo y hasta siempre.